Cientos de personas y automovilistas se instalaron en tres gasolinerías que abrieron en Oaxaca para surtir combustible. Las estaciones de servicio de hornos Manzano y La Joya dieron servicio a clientes que hicieron pila a lo largo de dos kilómetros en promedio. Los concesionarios se abastecieron con combustible durante la madrugada de este viernes a través de pipas privadas. Desde hace cinco días, maestros de la sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación mantienen bloqueados los accesos a la terminal de almacenamiento y reparto de combustible de Pemex que surte de gasolina y diésel a toda la zona centro de Oaxaca en 121 municipios. Comunicación Social de Petróleos Mexicanos confirmó que el abasto no se reanudará hasta el lunes próximo. ¡Gracias!